Con el propósito de generar un verdadero proceso de rehabilitación y evitar la reincidencia en el cometimiento de delitos, el Centro de Rehabilitación Social Bellavista impulsa un proyecto de emprendimientos creados directamente por los presos. Manualidades, cuadros, repisas de madera, bolsos, tejidos, cintillos, bisutería y flores artificiales son algunos de los productos que se comercializan en el stand denominado Libre Artesanía, ubicado al ingreso de la Terminal Terrestre de Santo Domingo. Cleber Carrión, director del CRS, explicó que dentro del centro existen varios ejes en donde los privados de la libertad pueden formarse activamente. Queremos demostrar que las cárceles no es únicamente sangre y odio. Ahí, al interior de las cárceles, hay personas con un ánimo de rehabilitarse y ejerciendo su responsabilidad, siendo coherentes, sabiendo aceptar que rompieron el tejido social y a través de estos emprendimientos quieren reinsertarse nuevamente. Y ahí se espera una acción positiva desde la sociedad. Los encargados de atender el stand de la Terminal Terrestre es un PPL con régimen abierto y una madre de un preso en régimen cerrado. Ella manifestó que se apersonó de este proyecto a fin de ayudar a su hijo, que realiza varias creaciones a mano en los talleres del Centro de Rehabilitación Social Bellavista. Comentó que las ventas han estado bajas, pero espera que en los próximos días mejoren. Con ese dinerito, tengan para hacer su economato, algunas compritas que necesitan las señoritas, también los chicos, tanto de alimentación como para aseo personal, todo eso, para su sustento. Carrion agregó que el dinero que se obtiene con las ventas de estos productos es para apoyar el sustento de los familiares de los PPL y también será utilizado para la materia prima que necesitan los internos para realizar sus creaciones. Cerca de 50 privados de libertad entre hombres y mujeres son parte de los talleres. Cientos de personas que están queriendo producir, lamentablemente todavía no tenemos el espacio comercial para ubicar esta producción en la sociedad. En esta ocasión tenemos dos personas bajo el régimen semiabierto que están atendiendo en el stand comercial ubicado en la entrada del terminal terrestre. Las personas que desean apoyar esta iniciativa con la compra de productos pueden acudir a este stand de lunes a domingo en horario de 7 de la mañana a 20 horas. Actualmente en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista hay 1.740 personas privadas de la libertad y se espera continuar impulsando proyectos que motiven la reinserción.